¡Suscríbete! Completamente. Oye, qué bonito, platícame, porque yo te conozco, yo te conozco de la Lucha Libre, del Consejo Mundial de Lucha Libre, que me encantaba, me acuerdo, por ahí del 2005, si no me equivoco, ¿no? Surgiste por ahí en los rings. En el 2002. ¡2002! No, yo era un chaval. Oye, pero me encantaba. Pero ¿cómo nace Serqué Monito? Digo, todos los luchadores tienen su historia, ¿cuál es la tuya? Bueno, la mía viene de más atrás, pero cuando yo ingresé a las filas del Consejo, yo me había desapartado de otro lado, entonces se me ofreció este personaje. Y adelante, es un personaje para los niños y como a mí me gusta trabajar para los niños, me encantó. Aparte de que iba a estar con todos los luchadores del Consejo, algo que me atraía también. Y así empezó. ¡Qué bonito! Está padrísimo. Y obviamente, antes de que fueses luchador, ¿admiraban la lucha? ¿Te encantaba la lucha? Quiero pensar. No, yo ni por aquí me gustaba en que quería entrar a la lucha. Es más... ¡No me digas eso, Raúl! No me gustaba que me invitaran a la lucha. Me gustaba verla. Me gustaban los luchadores, era aficionado. Pero de entrar a la lucha, no. Jamás. ¿Y cómo fue el... Bueno, va, me la fleto. Sí me subo al ring. Bueno, eso fue ya por... Casualidad, cosas del destino, no sabría. A mí se me invitó a... Yo fui... A entrenar. En ese entonces, los chaparritos luchadores, como Nicolás, Fili Estrella, Gaby La Silva, de ese entonces... ¡Uy! Ya tiene rato. Me invitaron a entrenar, pero yo les decía que no. Que yo no quería entrar a luchar. No, que ven... Me convencieron cuando me dijeron, vente, entrena con nosotros, no entres a la lucha. Nada más te va a servir para que agarres agilidad y te puedas defender. ¡Órale! Y tómala. Ah, ¿cuál tóla? Pues, bechito. Dos meses conmigo y me abandonaron en el gimnasio. ¡Ya échale ganas! Yo me seguí cinco años entrenando. Oye, me encanta. Nunca lo hubiera pensado, de verdad. Yo me acuerdo que por ahí lo veía en la televisión, el Consejo Mundial de Lucha Libre, y te veía qué bonito. Y me encantaba, me divertía. Un personaje, la verdad, adorable. Lo digo con toda libertad, de verdad, y respeto. Adorable por completo. Jamás me imaginé, de verdad, verte en el ring. Estaba padrísimo. Pero te hago otra pregunta. ¿Recuerdas alguna anécdota dolorosa sobre el ring? Porque ahí en YouTube hay varias, ¿eh? No, pues, imagínate. Imagínate ya de haber visto las patadas del guerrero, ¿no? Sí, horribles. Pero cuéntame, ¿nunca te has lesionado de esas patadas o algo? Bueno, sí, sentí, ¿no? Y estuve un poco de tiempo con vendajes y atendiéndome en la espalda, porque sí se sintió. Pero también está el martinete del vampiro. Y otras cosas que han pasado dentro del ring, que sí recuerdo, ¿no? Los dolorosos. Tengo pisuradas unas cosillas. Y así, cosillas, ¿no? No tanto como compañeros. Oye, qué bonito. Pero desde que surgió este personaje, el qué bonito, jamás ha cambiado de persona, ¿verdad? No. Siempre he sido, no. Es lo único que... ¡Ay, me encanta! De verdad que está padrísimo, mismo. Qué bonito. Pero bueno, actualmente, ojo, desde el 2002, por ahí, en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, que por cierto, saludos a todos, me encanta. Esa lucha me encanta. Oye, pero una de las cosas que me surge como duda de todo esto es, actualmente te convertiste en toda una tendencia. Qué bonito. O sea, yo veía stickers en WhatsApp, hay stickers de qué bonito. Es más, bueno, y después los GIFs en Instagram, en diferentes cuestiones, en memes y demás. Cuando tú te empezaste a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¡Ah, caray! Bueno, es que fue algo sorprendente y algo que me dio temor a ver. Porque esto yo creo que comenzó desde las patadas del Guerrero. Y ahí estaba comenzando. Pero de repente, una mañana, ¡pum! Estoy dormido y empiezo a oír mi teléfono. ¡Pip! 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 Digo, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿No trepila o qué? ¿A mí el cabrón? ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde vas la pachanga? ¿Va a ver pastel? ¿Qué quieres que te regale? ¿No era mi cumpleaños? Y esa fecha no era mi cumpleaños. ¿Sabes? Es que te viralizaste, de verdad, que estaba increíble. A mí me encanta. En todo el relajo, con memes, con videos. ¡Stickers! Tengo caricaturas, tengo corridos, tengo, bueno, no sé cuántas cosas hay en internet. ¡Guau! Hace 18 años aproximadamente, cuando surgías, ¿te imaginabas todo esto? ¡Qué bonito! No, ni por aquí lo pensaba. Sí imaginaba, ¿no? Que, por lo que yo veía en la gente, que sí iba a ser un personaje conocido, más que nada por los niños. Pero, llegara tanto así, no, ni siquiera por aquí me pasaba. De plenas, a lo mejor pensaste, ¿no? ¿Quién sabe cuánto dure? A lo mejor y duro menos de lo que pienso. Pues sí, también, porque, este, pues ya, el, andar arriba del ring también hay que estar con cuidado, porque todo es dura. Entonces dije, no, pues a ver, pato, aguanto. Claro, por completo. Oye, ¿y cómo, cómo es abajo del ring esa relación con el guerrero? ¿Existe, no existía, existirá, no sé? Porque era, esas patadas estaban muy difíciles. Ay, sí, son unas patadas muy complicadas, ¿no? Tal vez a muchos se les haga así, pero uno como está entrenado, pues sí, a ver, sí, a ver, sí. Pero la relación abajo del ring es como en todos. Seguimos siendo amigos, seguimos hablándonos, porque, como dicen, lo que está en el ring es en el ring. Y fuera de ahí, hay nada. Allá abajo es muy distinto. Arriba hay que demostrar quién es de quién. Oye, yo no, yo no serviría para el luchador, yo sí me calentaría, qué bonito. Arriba y abajo del ring. Sí, pero, mírate, si arriba te aplacan, abajo ya no vas a decir nada. Arriba ya no hay refería, aquí abajo ya no hay refería. Oye, ¿no? Oye, pero cuéntame, porque después de toda esta tendencia en memes, en stickers, en videos, obviamente en YouTube se dispararon las vistas y demás, cuéntame cómo surge la idea de hacer tu propio merchandise, tus propias cosas, tus propias playeras, tus propias máscaras, porque por ahí ya te andaban pirateando, quiero pensar. No, hay pirateada, hay muchos. Pero yo desde el principio, yo comencé a hacer mis máscaras. Ok. Yo, la empresa me dio el dibujo del personaje y yo tuve que realizar el traje completo. Entonces, de ahí empecé a hacer un traje, tuve que echarme como dos veces para sacar exactamente el traje. Y ya tenía las máscaras y dije, pues, ¿qué puedo vender? Pues, unos muñecos. Y así, poco a poco se ha ido dando hasta ahorita, pues, lo que tengo es mercancía. Me encanta. De verdad, es que estás haciendo toda una industria con tu figura, con tu imagen. Eres un ícono de la lucha libre y eres un ícono completamente de la cultura de nuestro país. Porque es cultura general conocer al qué bonito y ahora que haga todo ese merch con tus qué manitas. Eso me encantó. Ay, qué manitas. Ay, qué bonito que con tus qué manitas haces sus qué manitas. Todo es que, todo es que, qué pasitos, qué manitas, que me encanta. De verdad, es que soy muy fan. Oye, qué bonito. Pero, ¿cómo podemos conseguir el merchandise oficial para poderte apoyar? Porque sé que esto es tuyo. Es negocio tuyo, 100%. Sí, este, es un negocio mío. Y hay mucha piratería, hay muchos que han sacado cantidad de cosas. Pero, lo que es mío, mío, todo lo que tengo, lo pueden encontrar en la página de Qué Monito es lo Monito. Es mi página oficial. Y ahí también encuentran mis otras redes sociales. Para que puedan verlo también por medio de Instagram, Twitter, Facebook, de YouTube. Y ahora ya tengo el canal. Ay, qué bonito. Oye, y cuéntame ya, por último, ¿cómo es un día de Qué Monito? Porque no me lo imagino. O sea, yo lo veo sobre el ring, a ti como todos los luchadores. Y, bueno, ¿y qué pasará en sus días, aparte de estar en el ring o entrenar? ¿Qué más hacen? ¿Qué le gusta? ¿Qué bonito? ¿Qué come? ¿Qué bonito? De todo, de todo. Y mi día a día, pues, es casi igual como si estuviera en la arena. Porque me han estado pidiendo mis cosas y he tenido que estar trabajando a diario. Hay veces que estoy casi al día con los muñecos, que es lo que me cuesta un poco más de trabajo. Ya lo demás, pues, sí. Pero imagínate estar haciendo todo eso, pues, me lleva tiempo. Y poco tiempo tengo para descansar. Y me gusta disfrutar de la comida, como todos. Sobre todo unos cortes ricos de carne. A mí me gustan mucho las milanesas. Ok. Y me gustan mucho el aguacate. Oye, me encanta, de verdad, porque eres todo un personaje. La cultura está espectacular. Eres parte de nuestro país, de México completamente. Y una de las cosas que ya por último, que ya por último te quiero decir, qué bonito, queremos regalar merchandise tuya a nuestros fans de Sony Radio Show en XFM. ¿Cómo ves? ¿Te los compramos, nos los vendes o no nos los vendes? Se los vengo, como vean, nada más pónganse en contacto y lo hacemos. Oye, yo soy Sony, pero desde hoy me voy a llamar, ¿qué sonito? ¿Eh? Nada más no te voy a llamar, ¿qué sonidito? Me decimos, qué bonito. Muchísimas gracias por tomar esta videollamada. Me ha encantado hacer un enlace contigo. Gracias a ustedes por enlazarse conmigo y hacerme las preguntas como las has hecho. Muchísimas gracias, qué bonito. Todo es con respeto, con gusto, con cariño, de verdad, por un ícono de nuestro país, de la lucha libre en nuestro país, del Consejo Mundial. Agradecemos a la gente del Consejo, te agradecemos por tu tiempo, qué bonito. Y estamos en contacto porque vamos a regalar merchandise. Ah, claro que sí, ahí estamos en contacto. Saludos a toda tu gente, allá. Muchísimas gracias y con nosotros en Sony Radio Show estuvo el qué bonito.